La Biblioteca Analuz Ilingor de Bustamante presenta poesía, el zoológico insólito. La Biblioteca Analuz Ilingor de Bustamante presenta poesía, el zoológico insólito de Calamar de los Vientos. Y un burro con espejuelos, una iguana con bigotes y un gato pardo sin dedos, un pájaro con colmillo y un pollo con mal aliento, una jirafa en bikini, un zorrillo con sombrero, un perro sin dentadura, un alacrán con chaleco, una cigüeña fumando, una rana ante el espejo y una foca barrigona bailando con un cangrejo. Vi también un cocodrilo jugando con un conejo, vi un rinoceronte verde y una búfala escribiendo. Cuando salí del zoológico de Calamar de los Vientos, en cuatro patas me puse para volar por los cielos. Poeta José Luis Díaz Granados, Colombia Muchas gracias por su atención. ¡Hasta pronto!